Bienvenidos al capítulo 8 de la serie de Pokémon Iberia. ¿Vamos por el 8? Creo que sí. ¿Sí, no? ¿Sí? ¿No? No lo sé. Bueno. Vamos a... vamos a Centro Pokémon, que lo tenía que haber hecho fuera de cámara, pero no me da cuenta. Pero bueno, no pasa nada. Sí, 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 sí. Cura, cura. Hay que cortar un poco los tiempos. Lo sé. Lo sé. Pero bueno. Estamos en Granada. Y la gente tiene sueño. Cada día hay más perroflotas en esta ciudad. El olor a borro llega hasta Motril. Madre mía. Pepi, pon al Juan y medio que nos lo perdemos. Tienes mala cara. ¿No quiere un poco de gaspa, chicos? Salmorejo entonces. Y este está durmiendo, ¿no? Sí. Madre mía. Espectacular. ¿Vas a ser Minecraft? Madre mía, Willy, Willy. Qué bueno. El que tiene primo en Granada ni tiene primo ni tiene nada. Me cago en. Este edificio que ves aquí es la gran sede central de Forocochia. Forocochia es una empresa de tecnología puntera, una de las más grandes de la región. Sus integrantes hasta han desarrollado sus propios mensajes en clave. A veces hasta cuesta entender lo que dicen. Vamos al mercado, ¿no? Tu mercado, ¿no? ¿Qué podría darte a comprar? Vamos al Hacendado Val. Dame dos. Yes. No venden nada más así, ¿no? Tu mercado, ¿no? Y aquí dirá lo mismo eso. ¿De veras? ¿Estás recorriendo toda Iberia tan joven? Hacendado me hallo. Yo creo que el Mercadona y eso es igual siempre. Como una clienta del Mercadona que soy, cada vez que salgo dejo la bolsa suavemente en el suelo y aplaudo hasta que me sangren las manos. Sí, eso parece, que todos los Mercadona son iguales. Me parece bien, ¿eh? Me parece una medida de ahorro de tiempo. Ese es el puti. Este año el Granada FC otra vez a segunda. Desde que nuestro equipo de fútbol fue comprado por los chinos, no me he levantado la cabeza. Vamos a Forocochia. A ver que tienen. Hola, surmano. Ahora vivo en la oficina. Está un poco parada. La mayoría de miembros forococheros están de viaje por la región. Espectacular. Me dan ordenes de no dejar pasar a nadie que no sepa la contraseña. Conozco bien la contraseña. Bien, dime cuántos metros me mide el Lavo. No lo sé, no lo sé. Menudo de tres. Todos los miembros del equipo de desarrollo han desaparecido. Si es que se veía venir. Estábamos demasiado explotados. Solo yo me he quedado. ¿Te apetece que me atipa echar rato? Vale. Desarrollador Pepe Vega quiere luchar. El loophole, 19, 19. Bueno. Vamos a ponerlo. He fallado. He fallado, ¿no? Es super efectivo. Pues nada, ¿eh? Se hace lo que se puede. Tenacitas está tu cuadra. Está mamadísimo Tenacitas, o sea. Paralízalo. Sí, señor. Algo es algo. No me hagan gruñidos. Pues no sé dónde podría averiguar la contraseña esa. Aparte de... ¿Pero te habla todo? Aparte de internet y eso. A ver si hablando con alguien... Tío, paralízale, por favor. Paralízale. No vale. Si lo pides muchas veces, lo paralizas. Qué cabrón. Tío. Tío. No me lo mates, tío. Tío, no, tío. Me lo ha matado, tío. Joder. Qué desastre. Pues nada. Te toca a ti y ya finiquitas esto. Placaje. Espectacular. Y subo de nivel. Bien. Me han enviado un gruñido. No sé qué es eso. O sea que... Ah. Ah, que... Ah, hay tenacitas. Ah. Oye, me gusta tener hipnosis, ¿eh? Tipo bicho. Si fuera planta, pues no le afectaría mucho el agua, ¿no? Venga, tío, que le puede ganar. Le puede ganar. Toma ya. Por fin alguien que hace algo. Esta rabia, ese... Este es un volador, ¿no? Sí. Este es un volador. Vamos a dormirle. No tiene nada que me afecte mucho ni nada, ¿no? Vamos a dormirle, he dicho. Tío, la animación de ataque a alas es como super 3D, ¿sabes? Creo que me va a afectar mucho el volador a este. ¿Te mete un chispazo y te destrozo? Eso es la evasión, ¿no? Toma ya, toma ya, toma ya. Sí, señor. Sí, señor Sanpeatro. Puto amo. Ya no quedan Pokémon, ¿no? Joder, qué paliza. Aquí de pie no voy a conseguir nada. Me pondré a trabajar mientras los demás regresan. Si te encuentras con algún miembro de la brigada durante tu aventura, hazle venir inmediatamente. Ah, bueno, qué bien. Ah, joder, pues sí que hay. Oh, no, estaba metido en un buen lío. ¿Qué ocurre? El jefazo de la oficina, Eric Glosty, planea hacer una visita para ver cómo va la empresa. Pero los miembros del equipo de desarrollo han salido de viajar por toda Iberia. Coenga y se encuentre esto parado, nos recortará el sueldo. Es decir, tenemos que pagar por trabajar, ya que actualmente cobramos cero. Si encuentras a algún miembro del equipo de desarrollo por ahí, asegúrate de decirle que vuelva cuanto antes. ¿Me ha salido? La costaña del piso de arriba, no me la sé. Era un número de gran valor simbólico para la brigada. Y además, creo que alguien se dejó un Pokémon. Pues vale, alguno de ellos me dirá el número, ¿no? Guay. Interesante, interesante. Qué alegre es todo en Pokémon. Con esta alegría. Qué bonito. No hay ningún Pokémon así... Ah, sí, coño, el Pokémon Colosseum es medio posapocalíptico. Porque estás en una región de pura arena, donde no hay hierba. Me encanta. Entonces no puedes capturar Pokémon salvajes. Y lo único que puedes capturar son Pokémon... De entrenadores oscuros, o no sé qué. Sí, en Granada somos tan son normales que ponemos helicópteros en las rotondas. Sí, es una rotonda, ¿no? Técnicamente. Vamos al Puticlub. Que se cuece algo. Aquí estaba el espía ese de Madrid, ¿no? No eres muy joven para estar aquí. Vuelve cuando te salga una buena barba. Y no, esa policía es ridícula. Ha llegado un tipo bastante repulsivo esta mañana. Dice que es un agente enviado de Madrid. Vale, ¿quién es? Los Lopunis, me cago en todo. Los miembros del equipo Talante siempre suelen pasar aquí las noches. Gardevoir ha perdido por completo el brillo de su mirada. Está muerta por dentro. Loco. Las relaciones entre Pokémon y humanos fueron aprobadas por las leyes de unos años sin Iberia. Siendo una de las regiones pioneras en este tipo de legislación. Recibimos a mucha gente del extranjero. Pinches burros. Vaya una mierda de Pokestriper han traído esta noche. Como la de la primera generación, ninguna. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? Tienes cara espabilado. Siéntate, artista. Que tengo una propuesta interesante para ti. Mira, para ti soy el agente torrente. Torrente. He sido enviado desde Madrid para investigar el equipo Talante. Quizás lo haya visto por ahí. Va metido de rojo como unas mariconas. Desde hace mucho tiempo tienen esta zona de Iberia bajo su control. Mi tarea es averiguar cómo lo consiguen. Si colaboras conmigo, te invitaré a ver un partido Atlético de Madrid. Lo razonable. Bien, se te ve inteligente. Verás, me ha llegado un soplo del equipo Talante. Está llevando a cabo algún tipo de operación ilegal dentro de la Alhambra. Deberíamos ir a echar un ojo a ver qué coño se tiene entre manos. Venga, no perdamos más tiempo. Torrente se ha unido a ti. What the fuck? Creo que va a ser una lucha larga. Me he tomado 10 carburantes. Un machan con el cuerpo embadonado en aceite. Vámonos de aquí. ¿Hay algo en la basura? ¿Restos? ¡Ah, qué buena esa! Hostia, 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 hostia. Pokémon, Pokémon. Sí, sí, es buenísimo tú. Solo que se curan, tío. Ya me he dado, vaya Mylocks. Sí, sí. O sea, sabía que... No es muy joven para estar aquí. No sé, me lo he imaginado que en las basuras podría haber algo y... Fíjate tú. Uf, me he pateado ya a todos los santos de Pedro Antonio. Yo me voy para otro barrio. Recordadme como un héroe. Pues nada. Se rumorea que el equipo talante está llenando la ciudad de Arauzi para hipnotizar a la población y alargar las siestas. Yo por eso me levanto siempre a las 4, para no tener que echar siestas. Un plan infalible. Me cago en todo. Ayer, Elikir Jiménez, ha hecho un programa muy interesante. Hablaba sobre unas aspiraciones fantasmales, apariciones en el aeropuerto abandonado de Castellón. ¿Por dónde queda eso? Pues está todo lejos. Tiene que ir hasta Murcia y de ahí seguir para arriba todo lo que pueda. Pero vamos, como no suelo en ningún sitio, yo prefiero moverme de aquí. Sí, eso Castellón está por Valencia y todo eso. O sea que, joder, me encanta saber en un Pokémon a dónde tengo que ir, ¿sabes? Porque vivo en España. Pedro Juan, ¿eres tú? ¿Cómo está mi nieto favorito? ¿Se equivoca, señora? Sí, soy yo. Pero que mayor está, muchacho. Anda, toma un poco de dinero. ¿Has ganado algo de dinero? Sí, señor. Dale más. A ver si vienes más veces a ver a tu abuela. Buenísimo. ¿Sabes que, según al RAID periódico, el equipo Pablemo fue financiado con dinero de Corea del Norte? ¿Tan comunistas no seréis los jóvenes si lleváis Poképhones? Me he echado tapa en el Torquato. Necesito parar para reponer fuerzas. Gran acidad de la mala folla. Me encanta. ¿Tú no serás un éramos de esos que vienen a ensuciar la ciudad? Pues me cago en tus muertos pisoteados. Vuelve a tu país. Buenísimo esto, ¿eh? Ah, lo estrepa roca, no se llama. Hay una herramienta de escalada top guapa que te permite subir estas paredes rocosas. Si tuviera una, podrías ver la sierra. Es una herramienta. La vi en cuánta cuesta tiene este barrio. Sí, la labora tiene muchas cuestas, ¿eh? Hubo un presidente de la región de Teselia que afirmó que esta ciudad tiene la puesta de sol más bonita del mundo. Vale, una herramienta. Vale, vale. Pues vamos a ver si con torrente puedo pasar a la alhambra, ¿no? Largo, no sabes que la alhambra está cerrada al público. El equipo de adelante la está utilizando con fines positivos para toda la región de Iberia. Déjanos pasar, pecholata. Somos agentes de la ley. O, atrevería falta el respeto a la autoridad. Ahora veréis. Es el himno del peso, ¿eh? Recruto de adelante, Hernando quiere luchar. Me cago en todo. Me cago en todo. Creo que esto afecta a los dos. Puede ser, ¿eh? No, vale, vale. No ha afectado a los dos. Vale, está bien. Lo voy a hacer ahí. Vale, madre mía. Madre mía. Yo flipo, ¿eh? Ah, le ha afectado a todos. Ah. Entonces no debería... O sí, debería. Sí, porque para él es muy efectivo y para el enemigo. Y si se muere el Outlet, pues ya veremos qué hacemos. Me encanta. Me encanta la música. O sea, me encanta, ¿eh? Se ha enamorado. Si es que no está haciendo nada. Bueno, algo hace. Y van a por él, ¿no? Pues ya está. Pues está aquí para pillar. Así el otro sube el nivel mazo. No, no lo mates. Bueno, si muere, pues yo qué sé. Pues murió. Venga. Bueno, el Outlet va a morir también. Vamos a morir todos, yo creo. Me encanta, me encanta. O sea, estoy enamorado de este juego. Como que el Firey... Igual. Oye, lo ha matado. Y sube nivel, menos mal. Y ahora muere, ¿no? Pero que me toca a mí sacar Pokémon, ¿o qué? Estaba el que le Firey ahí abajo, por un casual. Sí, está ahí abajo, sí. ¿Qué hace ahí? Ah, que lo han movido. Alucino, ¿eh? Lo han movido. No es muy efectivo. Oh, vale. Bueno, se ha muerto. Que es lo que importa. La culpa es de gobierno central. Uf, será mejor que me haya otra parte. Sí, total. La Tierra del Viento. Guay, guay, guay. No sabía que iba a haber combates dobles. Me mola, me mola. Bueno, por lo menos Monaco ha subido el nivel. Que algo es algo. Ahora para adentro. ¿Cómo vais, Pokémones? ¿Estáis bien con los niveles? ¿Estáis fantásticos? ¡Vámonos! Para el interior de la Alhambra. Yo he estado en la Alhambra, muy bonita. Con el instituto. Y mola, mola. El jardín ese de los leones. Es una música así como árabe, pero no sé si es de algo en especial. ¿Cómo? Debería estar echando la sienta. Espectacular. Son soles. Bueno, yo voy a seguir con mi Terra Temblor, que está muy bien. Oye, oye, oye. Sí, porque sabía que había ataques que afectaban a todos, pero no estaba seguro. No sabía que también a mi amigo. Pero él se lo aguanta. Toma ya. Oye, o sea. Es verdad que sí, solamente nos afecta a los otros dos, pero el mío no. ¿Qué pasa? Lo importante es que Monaco gane y suba a nivel y todo. O sea, si mueve el Audre, no sé si tendré dos Pokémon o solo uno. Espero que os paséis sacando dos. Oh, oh. Vale, ya que solo hay uno, pues no es plan, ¿no? Ojo. Va a morir este, ¿eh? Ah, que tiene más. Bueno, como lo voy a matar, como seguramente lo mate si hago algo extraño. Ah, porque tiene poca vida y ya está. Uy. Rodri, ¿puedes hacer algo más? Que vas a morir. Gachis. No mueras. Supongo que Segura tendrá más Pokémon, ¿no? O sea, torrente. Santiago Segura. Sí, sí, menos más. Chispa. A ver si esto... Hay que hacer Focus a uno siempre. En cualquier juego que haya varios enemigos, hay que hacerle Focus a uno. Toma ya. Pero ahí, hay Ignacio aquí, creo que no. Parece que no, no sé. Hay que hacerle Focus a uno, pero claro, ese es débil, así que le tendría que tirar. Viento feérico. ¿Qué demonios es eso? No lo mates. No, no lo mates. Por nada, Jigglypuff, te vas a comer una chispa. Pues tenacita se ha comido un puñetazo, que tampoco ha querido otro, ¿no? Interesante, muy interesante. Me está gustando, me está gustando mucho esto. Doble agua. Poliwey, pues no fallar. Por favor, pues no fallar. Pues dejar de fallar por el build. ¿Qué te pasa? Me encanta. Te estás equivocando con nosotros. Han muerto, así que... La Alhambra. Todos los pasos, todos los veces que cambia de sitio a la Alhambra, sale eso. Menos si sale afuera, claro, supongo. Curadme. Pero no hay gimnasio, creo. Pero no, yo no he visto. Sí. Imaginaos que me voy y paso y me llevo al seguro por ahí. Joder. Al torrente. Perdón, perdón, perdón. Vámonos. Pero la música está muy rara. Y suena como de peor calidad que la otra. Uy, esto es muy grande, ¿no? Solo queremos traer prosperidad a Iberia. ¿Por qué nos atacas? Vámonos. Rosendo. No sé si esto le afecta a este. ¿Qué? 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 ¿La he insonorizado? ¿El qué? Sí, parece que sí. A por ello, a por ello. No, no, no. Cachis. No es muy efectivo. Me encanta. Él ha puesto tontico, ¿verdad? Oye, si lo mata la experiencia no va a nadie, ¿no? Se me ha olvidado cambiar los Pokémon de sitio, pero bueno. No pasa nada. ¿Quieres una chispa, tú? Ah, pues esto es de agua, soy tonto, macho. Tío, que insonoriza. Va, hay que matarlo ya. Venga, venga. Venga, ataña a ti mismo. ¿Cuántos Pokémon tiene Torrente? No me lo mates. Por favor. Venga. Vamos a por ello. Venga. Venga. Gracias. Gracias, tenaditas. Ya me veía yo mal. Me veía mal. Oye. Y ahora vamos a destrozar a... ¿Por qué le haces una pistola a un Pokémon de agua? Pregunto. Sí, está confuso, ya lo sabemos. Oye, puto amo, ¿no? ¿Por qué le haces pistola a agua? No tienes otro ataque. Toma ya. Acróbata. ¿Qué es eso? Golpea ágilmente. Si el usuario no soporta ningún objeto, el objetivo resulta seriamente dañado. Esto es inelodúbile, pero esto... Esto mola, esto, ¿eh? Vale, voy a quitarle golpe aéreo. ¿Chispa con quién, cabrón? Ah, ya está. Está en la Champions League de... No lo he leído porque se ha leído. Léelo. Cachis. Alhambra. Qué bonita. Vamos a ver. La imagen de la Alhambra... Más veces que... Si habéis ido, pues... Más veces que eso. Quiero la bici, tío. La bici va a ayudar mucho. Me pregunto como de grande será la Alhambra. Como si no hubiera ido. Ahora es igual de grande. Ahí... La misma dimensión ahí, todo perfectamente hecho. Espérate. Pokémon. Cámbiese usted. Ahí estamos. Ah, mira. Ahí está mi mankey. Monaco. Mi nariz. Ah, perfecto. Pues nada. Vamos a seguir por los pasillos. Me gustan las... Estátuas de los lunatones. No sé por qué están ahí, pero bueno. No soy yo el más experto en arte. Prepárate para perder. Por el poder de la rosa. Solamente por escuchar este pedazo de himno. Es que merece la pena, ¿eh? Dos Roselias. El poder de la rosa. Yo... Yo no puedo. Es que no puedo, ¿eh? Es que no puedo. Megagotas, qué cabrón. Sí, pues sí que me ha... Megagotado, me ha megagotado, pero entero. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver, hace una acrobata de esto. ¿Sabes qué pasa? Un golpe crítico. No es muy efectivo. ¿Me vais a dejar? Sí, has de impresionar. Diez minutos después, a ver si... Hostia. Qué buena. Dale, dale. Dale acrobata. Si te da tiempo, se los hace. Si no, pues no. Tío, qué focus le han hecho. No lo mates, por favor. Que no hay nadie. De los míos. Acaparra. Pues vale. ¿Qué hacemos? Poder oculto. Ah, pues vale. Mejor, mejor. Toma ya. Subir de nivel es súper satisfactorio. Porque así, por lo menos, aguantarán algo. Aunque sean de tipo peor que el enemigo. Sí, poder oculto. Sí, poder oculto. Toma ya. Adiós, lodre. Adiós. Grobolite. Oye. No está mal, ¿eh? Buen Pokémon. Sí, señor. Aquí el amigo torrente. Súper efectivo. Uso con milloinio. Con nadie. Me encanta. Susana, perdóname. Joder, macho. Joder, macho. Alucino pepinillos. Alucino pepinillos. Estoy grabando desde hace un tiempo. A 30 FPS. Porque en total, cuando renderizo. O renderizo a 30 FPS. Porque el torneo puede explotar 10 veces. Y yo creo que así me va todo mucho mejor. Yo creo que hemos mejorado mucho las cosas, ¿eh? Para mí. Para la calidad, pues, a ver. Se hace lo que se puede. Aunque la gente se empeña muchísimo en la calidad de los vídeos de YouTube. Técnicamente, si lo estás viendo en una pantalla pequeña. No se nota tanto. O sea. Sí, 1900. Bueno, y el internet ya ni te cuento. Porque ponerte a cagar un vídeo en 1080. Pues no sé, chicos. O sea, cuanto más calidad, pues. ¿Mejor? Sí, ¿no? ¿Por qué no? Pero. Joder, esto es grande. Patio de los leones. ¡Olé! ¿Qué es esto? Parece un informe del equipo Talante. ¿Qué página quieres leer? Página 1. 25 de julio. Por fin hemos podido reunirnos con el profesor Hilario. La negociación ha sido fructífera. Va a comenzar las excavaciones pertinentes de la Alhambra para desenterrar lo que ya hacen sus profundidades. Página 2. 12 de agosto. Las excavaciones continúan con rapidez. A medida que descendemos, notamos como nos invade el sopor y la gana de dormir. ¿Es este el poder de Cresselia? Pues si ese es el Pokémon legendario ese del tipo Luna, ¿no? Hemos encontrado a Cresselia en las profundidades de la Alhambra. El jefe quiere utilizarlo cuanto antes para extender la siesta a toda la región de Iberia. Cuando ya hemos concluido, hemos prometido entregárselo al profesor Hilario. Pero si es un Pokémon legendario, loco. Sube el poción. Gracias. Señores Pokémon, ustedes han... Uno de ustedes... Aquí está. La música esta... Debe ser algún meme, pero me está horrificando las orejas un poco, ¿eh? Cresselia, tío. No... Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué he pisado? Curioso. Eh... Onda Voltio. Ese tipo eléctrico. Eso mola. Quiero aprenderlo a alguien. A ver... Eh... No. Mochila. Eh... ¿Dónde está? ¿Qué hace esto? Una onda eléctrica que nunca falla. Pero esto... O sea... Sí. Sí. Pero esto ataca. 60. Chispa. Carga. Es que para potencial simplemente... Vete por ahí. Vete por ahí, hombre. Fantástico. Vale. Estamos activando algo, que es lo que importa. Vamos a ver si activamos algo más por aquí. Ole, qué bonito. Qué bonito. Sí, señor. Pues nada, pues... Ya veo que aquí en combate y tal... Lo vamos a dejar por aquí... Porque... Ya se acabó. Oh, se acabó. Y guay. Me mola estar en la alhambra. Me trae buenos recuerdos. Pues nada. Pararemos los planes del equipo de adelante. Se está moviendo. En el próximo episodio. Vamos a guardar. Que no se me olvide nunca. Sí. Gracias. Ahora sí. ¡Nos moráis! ¡Suscríbete al canal!